La Fundación Gente está trabajando fuerte en varios proyectos ligados al Ministerio de Educación Pública en todas sus regionales a nivel nacional y en la zona sur no es la excepción. En la zona sur, bueno, nosotros hemos, a nivel de direcciones regionales y a nivel de juntas, nosotros tenemos proyectos que buscan impactar a todo el país, tenemos herramientas digitales, tenemos proyectos que también buscan llegar a las direcciones regionales como un todo, las 27 direcciones regionales. Esta fundación está laborando muy de cerca con instituciones de la región brunca. Uno de esos casos son las juntas del mes. De forma más puntual, hemos, por ejemplo, en el 2000, creo, 2017 inicios, estuvimos, no, en el 2016 sería, estuvimos en el Colegio Técnico Profesional de Santa Elena de Pitiel, allá por Cotobru, exactamente, estuvimos brindando lo que era la junta del mes, que a nivel nacional se identificaban juntas con prácticas, este, con buenas prácticas que se pueden compartir en diferentes centros educativos y una de las elegidas fueron ellos, entonces los visitamos, se les dio un reconocimiento, fue el supervisor y demás. También realizan los encuentros regionales de juntas como el que se llevó a cabo hace un par de semanas en Pérez Celedón. A la dirección regional, pues hemos, nos hemos reunido con la coordinadora juntas para ver diferentes temas y a la zona sur le teníamos, le habíamos quedado viendo el tema de los encuentros regionales, como le digo, estuvimos este, 2017 y, perdón, 2016 y 2017, cubrimos en este caso 24 direcciones regionales y nos faltaban la de Pérez Celedón, Coto y Grande de Terro, que dichosamente este año pudimos cubrirla ya. Un trabajo importante el que realiza la Fundación Gente a nivel nacional. Un trabajo importante el que realiza la Fundación Gente a nivel nacional.